hola qué tal bienvenidos una vez más a nuestro programa tu voz también cuenta les agradezco mucho que se conecten y que nos acompañen hasta el final de la transmisión les agradecería que dejen sus reacciones y sus comentarios con el debido respeto siempre se publican dentro del canal quiero hacer este programa especialmente dedicado a los audios filtrados de félix maradiaga hablando a calzón quitado de la realidad de cómo está el plano político para nicaragua creo que es muy importante darle el enfoque en cuanto a lo que está diciendo al mensaje que está mandando y que además ha sido un motivo para tratar de censurar a la el periodismo independiente y a los espacios independientes que no están alineados de ninguna manera con la narrativa de la mrs sandinista de los asociados políticos de todos los politiqueros que desde el 2018 han tratado de engañar a los nicaragüenses pero por suerte 2018 dejó algo muy muy importante que todavía no lo hemos perdido y no lo debemos perder es ese despertar de conciencia de diferentes activistas que se han dado a la tarea de denunciar todas y cada una de las maniobras que se han estado dirigiendo desde los grupos de políticos a como es el caso de de lo que en su momento fue lo que llamaron coalición nacional una alianza cívica que no ha servido más que para perder el tiempo y hacerle el juego a la dictadura que inclusive estaban dispuestos a participar en el circo electoral sabiendo que no habían garantías justamente estos audios hablan de una realidad que el mismo maradiaga reconoce como estratega de todos estos intentos fallidos de organización como la parte esencial de lo que no se ve de lo que no se habla en público y que él mismo dice me van a matar si llegan a escuchar estos audios y repite muchas veces esto es una reunión meramente confidencial esto es una reunión muy pero muy privada y por eso se permite hacer este tipo de comentarios vamos a empezar por el hecho de que número uno reconoce que está monteverde que es la organización que se reunificó en el exilio luego de que ortega empezó a perseguir a todos los que son considerados opositores o los disidentes del frente sandinista que en este caso son todos los piñateros de la mrs y que además maradiaga justifica la presencia de estos asesinos sandinistas de los 80 como parte del pacto un amarre que hicieron con el gobierno es decir aceptar a criminales delincuentes asesinos confesos dentro de lo que son las organizaciones de oposición a los que representa maradiaga es parte del amarre que se tienen con ortega es decir no hay nada que nosotros podamos hacer no importa cuánto critiquemos ellos van a seguir montado en su macho porque así lo han decidido y así lo tienen amarrado con el dictador y estamos hablando que detrás de monteverde se ha dicho que está humberto ortega que está el otro señor luis carrión que son dos personajes nefastos de la primera dictadura de los 80 que sin embargo ahora se venden como representantes de la oposición y que para rematar los seguidores de este grupo de la de la mrs justifican además y ponen a el delincuente de humberto ortega como el único capaz de negociar el único enlace entre lo que es la oposición y la dictadura pues estamos hablando de la misma mierda el hermano del dictador resulta que es el único capaz de negociar en nombre de todos los nicaragüenses sigamos en estos audios se refiere por ejemplo a juan sebastián chamorro que es uno de los asociados políticos que desde un principio han estado en todo ha estado en todos los intentos que ha hecho maradiaga por crear una organización y dice que el hombre si no le ponen una alfombra roja si no la andan contumereando si no le andan rodando él no se quiere unir a ninguna de las propuestas a ninguna de las actividades a ninguna de las iniciativas que están proponiendo que la señora kitty monterrey está esperando billete que le llegue dinero del de las agencias por ejemplo de la iris la de la de mdi la net y que además esas son cifras ridículas y que le va a caer como balde de agua fría porque esas agencias históricamente ya tienen designado a las agrupaciones que financian y que el problema es dinero y que no hay dinero y que cada vez hay menos y que están por colgar los guantes y que él como líder se está desgastando el del liderazgo sobresaliente a como dice el total que está descartando a toditos que lo que gravitan alrededor de él y de las diferentes organizaciones y él es el único héroe nacional la única persona capacitada para ejercer es el liderazgo no es una palabra de gravitar que es la persona que atrae a la gente que mueve a las masas que incide en el resto de la comunidad eso es prácticamente lo que él está diciendo es decir está descartando a todas las personas que en algún momento llegaron a expresar sus intenciones de ser candidatos presidenciales y que lo que fue como les mencioné al principio todo esto que lo llevó a la tal coalición que al final no terminó en nada porque nunca firmaron nada nunca se comprometieron ninguno jamás renunció a sus intenciones y habían como 12 candidatos y al final pues parte como parte de la persecución que les montó daniel ortega terminaron toditos presos y toditos inhabilitados para para presentarse como candidato independientemente del partido que eligieran porque estaba decidido por parte de la dictadura de ortega que partido que se metieran partido que le quitaba la personería se lo viene haciendo desde el 2016 eso no es nuevo ellos ya lo sabían sin embargo decidieron ir a un nuevo circo electoral por encima de la masacre del 2018 y eso para mí es imperdonable es imperdonable porque se olvidaron de todos los crímenes que esta dictadura ha cometido que se auto perdonó con amnistía y que para ellos es muy normal porque lo vienen haciendo desde 1980 durante todas las masacres durante todos los las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil son crímenes de lesa humanidad ahora vamos con lo que dijo de los grupos de derecha dijo miren y presten atención a todo esto porque al final les voy a hacer una conexión en el digamos al cierre de esta de esta intervención les voy a dejar el mensaje claro de qué se trata todo esto y en qué va a terminar los grupos de derecha a los que se refirió maradiaga en esos audios dice que no tienen malicia que no tienen esa ese sentido que tiene la mrs unamos que no tienen tendido territorial que no tienen acceso a la comunidad internacional dice que son desordenados dice que no quieren ser parte o funcionar se las diferentes agrupaciones como parte de un todo de una sola organización donde se vea esa expresión esa representación de todos es decir que esta gente prefiere ir por la vía libre y seguir haciendo las cosas a como la hacen y la frustración de maradiaga consiste en los siguientes con este tipo de comentario y es que él como miembro o ex miembro de un partido político y como político que es de carrera él sabe que para poder consolidar una organización necesitas sí o sí la disciplina partidaria disciplina partidaria significa de que hay una dirección política y que todos los miembros se someten además los partidos políticos tienen una especie de manual que es el estatuto el reglamento interno donde ahí se especifica cómo van a actuar todos los miembros de la organización cuáles son sus responsabilidades y que pueden y no pueden decir entonces cuando maradiaga habla de que se necesita salir de monteverde porque monteverde no sirve no funciona a como lo tenía pensado y que se supuestamente toda la derecha todos los liberales están ahí representados y que están siendo saboteados por los sandinistas de la mrs y que por eso es que no avanzan y por eso es que no tienen resultados entonces simplemente él se autonombra estratega entonces va a cambiar ahora de estrategia ya vio que lleva cinco años desde el 2018 intentando crear esta organización meter a todos en un solo bolsón a como él mismo lo decía para 2015 más o menos sandinistas liberales de centro de izquierda derecha por debajo por arriba como quieran no importa todos al mismo bolsón y vamos a crear esa organización y aquí lo importante es la pluralidad aquí no nos vamos a desgastar con ideología mentira mentira porque maradiaga se encontró con una piedra en el camino y es que las personas que somos anti sandinistas no vamos a aceptar por ningún medio y por ninguna forma que no impongan a más sandinistas sanguinarios como representantes de la sociedad nicaragüense y mucho menos que sean los candidatos tanto a candidatos presidenciales como futuros trabajadores públicos trabajadores estatales es impensable porque imagínense ustedes a la mónica valtodano quitándole las propiedades a vallardo arce significa que le va a quitar la herencia a sus hijos que tiene con arce o se imaginan ustedes a violeta granera llamando a juicio a aminta granera su prima con esos dos ejemplos lo tenemos claro ahora se imaginan ustedes a la misma mónica valtodano que defendió a ortega durante la acusación de la hija astra por violación que arrancó los micrófonos como diputada del frente sandinista dentro de la asamblea nacional porque el presupuesto que estaban aprobando en ese momento no le convenía al frente sandinista y no era lo que estaban pidiendo y gritando y atacando y vociferando en sabiendo que habían cámaras haciendo semejante show y semejante relajo en la asamblea se imaginan ustedes este tipo de gente en una en un nuevo gobierno como en los 90 la gran división tan enorme que va a ver a la hora de querer por ejemplo discutir las responsabilidades del ejército en la represión o querer discutir los la forma de llevar a juicio a todos los dirigentes de la policía que mataron que dieron la orden y todos los agentes policiales que dispararon se imaginan ustedes el problema tan enorme que va a haber cuando se discuta el tema del desarme de los paramilitares de identificarlos de encontrarlos de desarmarlos y llevarlo ante la justicia ustedes creen que por la naturaleza de la mrs que es disidencia del frente sandinista es decir de la actual dictadura no va a aprovechar todas las herramientas que en este momento tiene ortega para perseguir a la oposición no lo van a hacer ellos en contra de la gente que se les oponga en el momento que tengan el poder el problema de nicaragua es tan enorme que mucha gente todavía no se ha dado cuenta que acá tenemos problema número uno el sandinismo con ortega que está destruyendo el país y a los nicaragüenses y número dos sandinistas disidentes de ese partido criminal que están queriendo el poder así que esta lucha no se trata de derecha o de izquierda de liberales y sandinistas se trata de las personas medianamente decentes con conciencia con criterio que no estén dispuestos a permitir que se siga repitiendo la historia sanguinaria y descarada de corrupción de tráfico de influencias y de todas las porquerías que ha hecho esta gente durante años de no seguir permitiendo que sigan por la misma línea porque algo tiene que cambiar en nicaragua de algo tienen que servir todos esos muertos y todos esos desaparecidos del 2018 se estaba peleando por un cambio radical por un cambio profundo no para que se leen las dos los dos bandos de sandinistas a ver quién vence al final y según maradiaga en sus propias palabras nadie va a hacer nada ya no se está pidiendo por sanciones ya las comunidades están dispuestas a volver a negociar con ortega por ejemplo la unión europea el gobierno de los eeuu y entonces que que nos está diciendo con eso que nos quedemos todos de brazos cruzados y que todos nos quedemos callados y que ya no se pida tampoco por la libertad de monseñor rolando álvarez y de todos los los seis sacerdotes más que están presos más los setenta y pico que sí que son presos políticos que está diciendo que cerremos los micrófonos que cerremos los perfiles y nos vayamos cada quien para su casa a dormir fresco como que acá no ha pasado nada que se olvide de eso maradiaga si justamente permanecemos dentro de este tipo de espacios es para denunciar este tipo de cochinadas que hacen ellos como politiqueros y claro ahora le anda tirando el avión para abajo a todos los que se están organizando para ir a la disque concertación ya vamos a hablar de eso lo siguiente medardo mayrena ahí en ese audio maradiaga habla de una manera despectiva de medardo mayrena dice que le tienen que pagar el boleto de avión que lo tienen que ir a recoger al aeropuerto que le tienen que escribir los correos electrónicos y que para ser líderes no podés estar en esas en esa situación de desventaja sino que tienes que proponer y hacer y que eso no lo tienen con medardo prácticamente están diciendo que el movimiento campesino que representa medardo mayrena es un peso muerto con el que él y su organización cargan y saben cuál fue la respuesta de medardo mayrena no fue indignado no fue por el desprecio que le están haciendo poniéndolo como la persona más inepta que hay dentro de lo que es este grupo de políticos no medardo mayrena reacción no de que había que denunciar porque es un delito grabar a la persona sin que lo sepa y que eso lleva a pena de cárcel y que es denunciable igual que lo dijo tiffany roberts yo les pregunto cuál es el amarre que tiene medardo mayrena para traicionar de esa manera a todo el campesinado y no sólo a los campesinos a todos los nicaragüenses que en algún momento confiaron y creyeron que el movimiento campesino de nicaragua merecía tener el liderazgo y merecía todo el apoyo de la sociedad porque como campesinos ha sido la clase que ha sido relegada completamente durante dentro de lo que es la política nicaragüense a ver que la mayoría de los nicaragüenses no somos hijos de campesinos que no sabemos nosotros lo que es labrar la tierra que no sabemos nosotros lo que es andar detrás de las vacas y de los cerdos acaso nunca hemos tenido que ir a sembrar una papa o arrancar una yuca y que por muy preparados que estén los hijos de estos campesinos que han hecho sus estudios universitarios se lo dijeron en su cara a ellos a los campesinos los vamos a apoyar porque creemos en ustedes porque nuestros orígenes son esto la tierra el campesinado y son los que siempre se han sacrificado son los que siempre han dado la cara por nicaragua la lucha de la contra quienes quieren eran en su mayoría a los de la contra no eran campesinos que se armaron porque no estaban dispuestos a someterse a la dictadura sandinita liderada por todos los sinvergüenzas que ahora se hacen llamar oposición los mismos que robaron las propiedades de los mismos que confiscaron la la propiedad privada los mismos que le negaron a los muchachos la educación universitaria si no se iban a los cortes de café los mismos que negaron atención médica y que solicitaban un aval del frente sandinista para recibir atención médica en los hospitales son los mismos que hoy se venden como no sólo como los salvadores de nicaragua y como los únicos opositores y representantes sino que además se dan el lujo de maltratar de denigrar y de rebajar a gente como medardo y no es por defender a medardo porque a mí me molesta y muchísimo porque no es la primera vez que este señor traiciona a su clase por pertenecer a un grupo donde ni siquiera encaja donde ni siquiera lo quieren se lo están diciendo con todas sus letras que no es bienvenido a esa organización porque realmente no aporta nada que no trae el pan bajo el brazo fue lo que dijo mara de haga y a dónde venga medardo mayren indignado yo no veo por ningún lado a toda esa gente campesinos que dice representar que estén alzando la voz y diciéndole tenga dignidad señor si no lo quieren ahí retírese si nos están menospreciando nosotros no tenemos por qué estarles entregando el capital político que los nicaragüenses nos entregaron en después del 2018 por la lucha anticanal usted debería de tener carácter debería de defender a su clase social que es el campesinado pero no prefiere hacerse el sordo el ciego el mundo y defender a quien lo está descalificando no sólo como el liderazgo porque si me dardo tiene el liderazgo es dentro del movimiento campesino y dentro de los territorios pero que digan que tiene las capacidades y las facultades para ser presidente de nicaragua no los tiene no sé quién lo enganchó no sé quién lo engañó tanto porque nicaragua no está para seguir experimentando con una persona que no tenga la preparación educativa porque es miren cómo nos va al más inútil a más inepto del frente sandinista lo eligieron que es daniel ortega y miren cómo nos va un hijo de puta dictador que nos está jodiendo la vida a todos y no aprendemos por muy 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 que se crean más maradiaga de que es el único que tiene las capacidades está muy equivocado hay muchísima más gente pero que no tiene la sed de faranduleo de reconocimiento y de aprobación que tiene él porque está empecinado que va a ser el presidente de nicaragua y que se está proyectando para ser el presidente de nicaragua aunque sea tipo guaidó que no sirve para nada que todo el mundo lo terminó odiando pero él algo va a terminar reclamando ahora ya para terminar y la conclusión recuerdan que les hablé de la concertación bueno resulta que el tema de estas organizaciones más toda la plata más todas las agencias de cooperación que ha mencionado el señor maradiaga en los audios el eje central radica en lo siguiente que existe un bloque un bloque de izquierda que exista un bloque de derecha y cuando ellos pacten que por cierto detrás de los movimientos de derechas liberales está ahora maradiaga proyectándose como el líder del liberalismo y también está detrás maría fernanda flores de alemán la mujer de arnoldo alemán cómplice de toda la corrupción de ese viejo sinvergüenza entonces qué es la concertación va a ser un pacto entre el liberalismo que anda disperso y la mrs un amo un bloque de supuestamente derecha que andan revuelto igual con sandinistas con la la los piñateros de la mrs eso en sí es la concertación y entonces dónde está el meollo de esto que la gente que se está disque organizando de la derecha quiere financiamiento para sus proyectos igual que financian a la mrs unamos monte verde una alianza cívica como todos estos cascarones y todas estas conchas que han utilizado entonces van a presentar una sola propuesta en esta concertación por eso miren que vienen diciéndolo desde hace muchos muchos meses la concertación significa de que van a presentar un proyecto en conjunto a la comunidad internacional pero eso sólo se va a dar al momento de que todos reciban equitativamente dinero que financia en este momento sólo a la izquierda sino que además tiene que pasarle plata a la derecha para que puedan entonces llegar a ese acuerdo y presentar una sola propuesta en otras palabras otro pacto a espaldas de los nicaragüenses sin tener en cuenta los nicaragüenses y sin consultar a los nicaragüenses porque esa es la única manera que ellos conocen así que ahí se los dejo se los dejo para la reflexión sigamos adelante sigamos pidiendo las sanciones sigamos apoyando las campañas de denunciar a los sapos sigamos con la campaña del tps para la gente que está necesitando una extensión del permiso para permanecer en eeuu y que además tiene que ver con permisos de trabajo y con la regularización del estatus migratorio para que apoyen si usted está en territorio estadounidense acérquese con los movimientos con los grupos con la agencia que están teniendo este tipo de iniciativa y apoye porque es el para el beneficio de toda la comunidad nicaragüense que la está pasando terriblemente mal con el tema de como la dictadura sandinista se sigue radicalizando dentro de nicaragua y que por allá en el exilio todavía no han encontrado la forma o la fórmula para unir los esfuerzos y debilitar a la dictadura todo lo contrario están tratando de desanimarnos a que todos nos retiremos y que dejemos esto en manos de los politiqueros de siempre y que ellos hagan los pactos y los amarres que quieran pero se jodieron se jodieron porque estamos nosotros y los vamos a seguir señalando los vamos a seguir denunciando y vamos vamos a seguir encima de todas y cada una de las acciones que emprendan si son buenas las vamos a apoyar y si son malas y si son guatuceras y si son engañosas las vamos a denunciar así hemos trabajado desde el principio y así va a seguir siendo así que lo animo a que continúen con este esfuerzo de mantener a flote el nombre de nicaragua y la lucha de nicaragua porque tarde o temprano nicaragua tiene que ser libre y tiene que ser saneada de todo el sistema asqueroso de la politiquería criolla y de la corrupción a la que están acostumbrados todos estos personajes así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final como siempre les recuerdo no es la gota la que termina por partir la piedra sino la constancia con la que cae